...y acá a veces nosotros los mismos chalacos tenemos las culpas porque todos quieren postular y en vez de unirse como chalacos y escoger al más idóneo, no, todos quieren ser. Si nos hubiéramos unido, en un principio nosotros ya hubiéramos tenido buenos candidatos. Lamentablemente Chimpún Callao acá gobierna porque tiene la mafia, tiene la economía y muchos gobiernos también lo han apoyado. Por favor, para que se pueda entender, ¿cuál es el audio que usted hizo llegar ahí de LR Porteros? El audio era con el gerente general Javier Pietro Balbuena y Orestes Vega Pérez que acá tengo las denuncias y las quejas que he hecho y ya me las han admitido y este señor, no solo eso estamos pidiendo, estamos pidiendo la institución no solo de él, de todos los corruptos y los que han participado con media Marco Paredes y Pérez Vega que son los pilares de esta corrupción del Callao que arreglaban y maltrataban a las empresas del Estado, a los trabajadores, al ciudadano en todas las áreas, era una corrupción total. ¿Y quiénes estaban metidos? Los gobiernos regionales, los alcaldes y ellos no se han dado cuenta de cuántos se están invirtiendo, millones y millones, y aquellos que están postulando que sí son honestos, no. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces María Jesús, este plantón de aproximadamente 200...